Atención, en la subida del Cataute, debido a las inclemencias meteorológicas adversas de la nieve, Marcos se dispone a cruzar un tramo de los que... Colgaré el vídeo en vídeos de primera, a ver si le gana el de la barandilla, ese que ganó aquella época nuestra. Este le va a... Sí, efectivamente, este le va a ganar el vídeo. Vamos a ver. Parece ser que ya ha llegado a la rajina, pero no cae ni nada. No lo tengo, esto es muy estudiado. Aquí la subida del Cataute. Como mola cómo bajan todas las presas, eh. Pues nada, ya que no se cae nada, voy a aprovechar el vídeo y me voy a caer yo. No me estropes el puente que he hecho, hostia. Yo creo que esta opción es buena también, eh. Vamos a ver. Ya está, me lo marco. Ya está. Está chupado. Hay otra rajina. Siempre las rajinas nos dan problemas. Toda la puta vida. No, no, no.